Bueno, buenas tardes a todos. Viste, bonito, la casa que nos recibe este día tan especial para nosotros. Y bueno, como saben, el chamamé es una expresión artística, muy conocida por su expresión artística, pero que encierra un universo muy grande que tiene que ver con, básicamente, nuestra manera de ser. El chamamé es muy muy, muy visceral. Quizás esto sea un aspecto distintivo respecto de otra expresión, de otras manifestaciones fotológicas. Hace unos cuantos años venimos trabajando por el tema de la de lo que tiene que ser la promoción del chamamé Corrientes. Es política de Estado la promoción el apoyo al chamamé. Justamente lo lo charlábamos con Norberto Bacón ahora, antes de entrar. Decía que lindo sería recuperar, como fue hace unos pocos años atrás, la presencia de nuestros colombianos colombianos incluido el chamamé, por supuesto, en nuestros medios de comunicación. Ojalá que así suceda pronto. Bueno, el chamamé, como saben, es producto de un sincretismo entre lo africano, lo europeo, lo americano jesuítico, y que genera esta expresión tan especial. Hasta ahí no habría diferencia quizás en la forma que se han generado otras manifestaciones folclóricas. Pero el chamamé no se quedó allí. Se volvió a volcar sobre las fronteras, trascendió las fronteras y Brasil, el sur de Brasil, Paraguay, parte de Uruguay, parte del sur de Bolivia, se apropiaron de esto como parte de su cultura y entonces de alguna manera las fronteras en vez de ser zonas de conflicto, zonas de disputa, como sucede en otros lugares del mundo, pasa a ser una zona de encuentro. Y esto yo creo que UNESCO lo tuvo muy en cuenta que en la decisión no meritúa las cuestiones del tipo artísticas y las cuestiones que tienen que ver con los valores que se transmiten de generación y generación y llegan hasta hoy y el compromiso de UNESCO es ayudar para que esto se siga produciendo, para que estos valores se sigan transmitiendo, para que estas expresiones populares no mueran, que sigan. Nosotros justamente para la próxima fiesta del Chamamé estamos pensando que vamos a invitar a todos los pueblos del mundo que quieran hacer, especialmente en nuestro país, los municipios de nuestro país, que quieran acompañar la celebración durante los 10 días, que van a ser las 24 horas, las 24 horas interrumpidas, los 10 días, celebrando el Chamamé. y bueno, las circunstancias del país y de cada provincia y cada lugar dirán aquello que se puede hacer, pero no, pero la disposición que tenemos es esa, de celebrar todos los, las 24 horas, los 10 días, en forma presencial, en forma virtual, como sea, no dejar de celebrar, no dejar de levantar nuestro grito por un patrimonio de nuestro país profundo, como sucede hoy también que muchas provincias nos están acompañando, diría que toda la gente a través de nuestro Consejo Federal de Cultura nos agradecemos, nos manifestó que todas las provincias iban a tener su acompañamiento en el territorio tan especial. Agradezco que la presencia también que nos escribió un párrafo muy lindo en un libro de los 25 años de la fiesta donde decía que la fiesta, ya refiriéndome a nuestra fiesta anual, es ese momento del año tan especial donde hacemos una detención para pensar en todas estas cuestiones que nos vinculan con la naturaleza, con nuestras divinidades, con todo lo que tiene que ver con esta cuestión ancestral que traemos todos. Así que, bueno, nosotros quedamos a la espera hasta enero, donde esperan varios desafíos y hoy celebramos con todo el país y con toda Latinoamérica y esta zona de Latinoamérica que es enorme, son casi 20 millones de almas que comparten la cultura chamamecera, no en poca cosa.